Buenos días y bienvenidos a Vídeo Vidente, hoy escucha esta nueva edición de los titulares de hoy, miércoles 14 de noviembre de 2012, según el calendario oficial occidental. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intedeses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele, o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Comenzamos. Hoy, 14 de noviembre de 2012, hay huelga general en España. Sí, hoy supongo que si sois de la península ya os habréis dado cuenta. Y bueno, quizás podéis llamarme esquidor porque la grabación de este videoprograma es lo más cercano a un trabajo que yo tengo. Pero considero que hay que informar 365 días al año porque ya sabemos que los medios oficiales más que otra cosa manipulan. Así que vamos a hacerlo rapidito y esta tarde iré a la manifestación en Barcelona para grabar imágenes y que podáis ver directamente cómo fueron las cosas y no cómo las cuentan en los medios. Bien, pues ya hay noticias sobre la huelga general de esta pasada noche. Las primeras horas de huelga en España acumulan decenas de heridos y detenidos. Más de 30 personas han sido detenidas y 12 han resultado heridas en las primeras horas de la jornada de huelga convocada en España en el Día Europeo de Acción y Solidaridad. Entre los heridos hay tres policías según fuentes citadas por Eudopaprés. Esperemos que no se hayan roto la uña por dar con la porra, que es lo que ocurre muchas veces. Tenemos también más noticias de brotes de violencia gubernamental. Huelga general del 14N en Málaga represiona los piquetes de Limasa. Aproximadamente 150 personas se concentraban en las puertas de Limasa, empresa municipal de limpieza de Málaga, haciendo un piquete informativo. Los mismos trabajadores de la empresa usan... Uy, quiero pedir perdón, no he dado violencia gubernamental, sino empresarial. Los mismos trabajadores de la empresa usan contra los manifestantes un extintor que contenía gas pimienta para dispersarlos. Bueno, pues ya vemos cómo empieza la cosa y solo estamos al principio. Donde sí hay preparación de violencia gubernamental es en Madrid, por ejemplo, donde Interior despliega 1300 antidisturbios para neutralizar los piquetes. El dispositivo es similar al del pasado 25 de septiembre contra el movimiento Rodeal Congreso, que por cierto, hoy quiero rodearlo otra vez. Casi la mitad de los agentes son refuerzos de provincias. Bueno, ladrones, ya sabéis, está toda la policía concentrada en un sitio. Ya podéis actuar, robar cobre, robar casas y todo lo que queráis. Porque no os van a detener, no os van a vigilar. Están vigilando a los malvados ciudadanos que están manifestándose en una huelga. Ejem, ejem, ejem. Continuando con la huelga, la huelga general deja a Telemadrid sin emisión. Telemadrid ha interrumpido su emisión a las 12 en punto de la noche. De nuevo, en una convocatoria de huelga, la cadena autonómica madrileña, que vive un proceso de privatización y reducción de plantilla, ha paralizado su programación como protesta de sus trabajadores contra los recortes sociales del gobierno de Mariano Rajoy. Pues vaya, señores pepedos, os salen los trabajadores ranas. Qué cosa amarrada, ¿no? Bueno, pues así estamos. Solo yo me he dado un paseo por Samboy de Llobregat, que es donde vivo. Y he hecho unas pequeñas grabaciones. El día estaba calmado, tenso. Los dependientes y comerciantes estaban en las puertas de sus comercios con las ventanas, o bueno, las ventanas, las persianas, algunas a mitad, las luces semi apagadas, mirando si iban a venir los piquetes informativos o no. Hay tiendas que no han abierto, otras así que están medio cerradas. La cosa está más o menos como recuerdo la última huelga general en marzo. Ya veremos cómo transcurre el día y ya digo que me iré a Barcelona para hacer un pequeño grabación. Sencillamente grabación. Yo cojo la cámara, grabo como un ciudadano más. Y lo que queda grabado es lo que hay en el momento, sin ediciones, sin nada. También podéis buscar en mi canal donde tengo grabaciones de manifestaciones desde el 15M hasta adelante y podéis ver que lo pongo tal como es. Así es la vida. Así tiene que reflejarse. Cambiamos a otro asunto. La Fiscalía pide la absolución para la persona denunciada por alteración del orden al intentar grabar un pleno municipal. La Fiscalía del Estado ha pedido la absolución de José Manuel Pérez Trujillo, el ciudadano de Argamansilla de Calatrava, Ciudad Real, denunciado en instancias de la alcaldesa. Pues sí, ya esto está ocurriendo cada vez. Los ciudadanos intentamos que haya transparencia. Vamos, grabamos y nos detienen a nosotros. Esto es divertidísimo. Menos mal que parece ser que en la Judicatura comienzan a haber abogados y jueces responsables y se dan cuenta de que no se puede limitar la libertad de expresión de esta forma. Además, un pleno municipal tiene que ser público. Incluso tendría que ser el propio ayuntamiento el que lo retransmitiera para los ciudadanos aunque fuera por Internet con Bambuser, Ustream. Algunos de estos servicios gratuitos que tampoco es para muchos. Seguro que los móviles de los alcaldes tienen suficiente capacidad. Sigamos con otra huelga porque en Valencia se llegan a extremos pero no de otro tipo de violencia. No es... a ver, no sé si... Vale, mejor no lo explico, digo el titular. La falta de insulina en las farmacias valencianas tras siete días de huelga alarma a los diabéticos. El séptimo día de cierre indefinido de las farmacias de la Comunidad Valenciana contra los impagos del Consejo comienza a ser evidente la escasez de medicinas. En este sentido, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castelló, Jesús Beybeck, señala que ya existe un desadastecimiento general que obliga a los usuarios a hacer un peregrinaje por cuatro o cinco de las farmacias que están abiertas, una de cada tres, para encontrar un medicamento determinado y advertido de que esta situación puede ir agravándose con los días. Bueno, pues sí, estamos llegando a estas situaciones. ¿Y por qué llegamos a estas situaciones? Porque están privatizando la sanidad. También, también es una de las causas. Y lo que pasa que privatizar la sanidad, privatizar hospitales, sale cado. El pago a empresas subcontratadas para atender a los pacientes cuesta más que la asignación anual de la Comunidad de Madrid a varios de los hospitales que va a privatizar. Y atención, ¿quiénes son los que se van a quedar con todo el pastel? Entre los hombres que aparecen vinculados a Capio, que es una de estas empresas a las que quiere conseguir parte del pastel, como accionistas o directivos, destacan hombres como el presidente de Bankia, entidad que forma parte de Rivera Salud, Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y número 2 del PP, y José Ignacio Echaniz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Esto es, sencillamente, un ataque de derribo y me quedo con el botín. Y, je, el botín. Así, ¿con estos gobernantes qué esperan, eh? Pues lo que esperan es que Rajoy es recibido con una tronadada pitada al llegar al Palacio de Congresos. Varios centenares de personas han abucheado a Madiano de Rajoy y al llegar poco antes de las 10.45 horas al Palacio de Congresos de Valencia, donde participa en el segundo Congreso Nacional de Directivos de la Asociación para el Progreso de la Dirección. ¡Jo, qué nombre se ponen! El presidente del gobierno ha entrado al recinto acompañado por Alberto Fabra, donde le esperaba la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, y la delegada del gobierno, Paula Sánchez de León. Bueno, pues, entonces, ¿qué esperan? Toman estas medidas y quieren que les aplaudan, de verdad. Empiezan a ayudar públicamente diciendo, es que nos sacrificamos porque no sabíamos cómo estaba la cosa. Por favor, pero si vosotros sois los culpables y lo que lo habéis creado, obedeciendo las órdenes de los mandamases financieros. Pero, por mucho que lo repitamos, no va a dejar de ser verdad. Es que... En el otro lado del charco, en México, mucha gente conoce la ciudad de Acapulco por el turismo, y nos encontramos con que Acapulco se declara en quiebra con una deuda de 162 millones de dólares. El gobierno municipal de Acapulco se declara en quiebra con una deuda que al final del año alcanzará los 2.142,8 millones de pesos, unos 162 millones de dólares. Cifra que supeda su presupuesto anual, señalado en este martes las autoridades locales. Los poderes financieros retiran el dinero de circulación de todas las partes del mundo, y así atacan a la ciudadanía, igual que atacan la libertad de expresión, como por ejemplo hace poco hablamos sobre este bloguedo que mudió por las torturas de los guardianes iraníes de la cárcel. Tenemos que Google, nuevo informe de Google sobre transparencia aumenta la vigilancia y censura en la red. No debería ser ninguna sorpresa para cualquier persona que utilice Internet que la vigilancia gubernamental y la censura ha ido aumentando en intensidad cada día. Así que demos gracias a los dioses que me puedes estar escuchando, porque quién sabe si un día de estos no va a ser así. Y quiero saludar a los espías, hola, 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 que también están escuchando, puesto que Google, pese a que por un lado da estos informes, por otro lado tiene un software que se dedica, que puede distinguir las voces y sabe lo que se dice en los vídeos. Es muy sencillo hacer un pequeño vídeo hablado, subirlo a YouTube, ir a lo de subtítulos y veréis como en los subtítulos es como si escuchara Google, YouTube, lo que se dice en un vídeo y más o menos te van saliendo los subtítulos. Tienen el software necesario para saber incluso lo que se dice en un vídeo. Vamos a asuntos secretos, que no tendríamos por qué saberlos. Periódicos italianos informan sobre una reunión secreta de Bilderberg en el Hotel de Roma que comparte el Festival Internacional de Cine. Varios periódicos y artículos en línea de Italia sugieren que una buena parte del grupo Bilderberg, al menos 80 de ellos, han sido llamados a Roma esta semana para una reunión secreta con respecto a la crisis del eudo. La ingeniedía financiera y el malestar que hay como resultado. Bueno, pues si es tan secreta ya la sabéis. Ahí está el secretismo que hay en la red. Claro que si nosotros lo sabemos es por alguna intención también. No vamos a ser ingenuos. Vamos a las repercusiones, dos noticias de las repercusiones de la elección de Barack Obama en Estados Unidos. Texas reúne las 25.000 firmas para que el gobierno de Estados Unidos le dé una respuesta sobre su secesión. Ya son 21 los estados de la Unión que por peticiones ciudadanas han pedido la secesión pacífica de Estados Unidos. Apenas una semana tras la reelección del presidente Barack Obama, más de 200.000 estadounidenses y una veintena de estados han suscrito peticiones para solicitar la independencia. Bien, así están las cosas. Aunque yo creo que es mucho más importante la independencia personal y que no tenemos que depender de ningún tipo de estado. Un estado debería ser una unión libre de personas, no una imposición feudal desde la parte alta del triángulo en la que está diseñada actualmente la sociedad. Pero, está muy bien, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a pertenecer a donde quiere y no solo porque cuando haya nacido la casualidad le haya hecho que otros digan que es de ese país. Así que, no sé, ah, por cierto, Texas es muy divertido porque ¿sabéis quién es uno de los promotores de la independencia de Texas? Jack Norris. Exacto. Y, atención a esto, porque no sé cómo considerarlo como rumor o como noticia, pero me he encontrado desinformación, tampoco sabría si es desinformación o no. Así que hay que cogerlo con pinzas, pero como mínimo sepamos algo que puede ser verdad y que puede haber ocurrido. Respecto a la dimisión del encargado de la CIA, David Petraeus. Obama derriba al líder golpista tras tiroteo en Washington. La dirección de inteligencia principal, Gru, informó que el presidente Barack Obama ha acelerado la purga de oficiales militares estadounidenses implicados en un golpe de Estado contra su régimen. Según este informe, después de su negativa reunirse en la Casa Blanca con Obama la semana pasada en Estados Unidos, las fuerzas federales leales al presidente pararon el vehículo del general Petraeus en DuPont Circle en Washington, D.C. el viernes por la mañana, después de lo cual se produjo un tiroteo. La policía de Washington, D.C. reportó el incidente como un intento de robo. El general Petraeus fue, pues, detenido, llevado ante Obama y obligado a dimitir en deshonra admitiendo una supuesta relación extramatrimonial. Me he encontrado con esto. ¿Es un invento? ¿No es un invento? ¿Puede ser realmente lo que ha ocurrido? No lo sé. Pero, como mínimo, lo sabemos. Y acabamos con una noticia de esas culturales que me gusta siempre, ya sabéis, para cambiar de tercio y finalizar con algo que pueda ser positivo. Estados Unidos devuelve a Perú piezas recogidas en el Machu Picchu. Un último cargamento con piezas originarias de las ruinas de Machu Picchu que se encontraban en la Universidad Estadounidense de Yale fue devuelto a Perú. El embarque está compuesto por más de 35.000 fragmentos de cedámicas y otros elementos de gran valor arqueológico. Este envío se suma a los otros dos realizados el año pasado por la misma institución universitaria. Bien, supongo que está bien que las cosas vuelvan a su sitio. Así que, señores franceses y británicos, Egipto está esperando... Bueno, pues llegamos hasta aquí. 15 minutos de momento. Muchas gracias por tu atención. Te ha hablado José Manuel Goch, hoy 14 de noviembre del 2012, con las noticias que probablemente no te las cuentan de esta forma en los desinformativos oficiales. Si has llegado hasta aquí, pues eso, muchas gracias. Y suscríbete para recibir notificaciones de los próximos videoprogramas titulades. También, si lo estás escuchando por podcast, ya sabes que en usuario.com, usuario con una D, tienes los podcasts de los otros días y los vídeos. Y, pues, que vaya bien el día y nos encontramos en el siguiente videoprograma. Gracias. 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 Gracias.